Como todos los años en la primera nota del año, rompiendo el fuego, Gala Angus. Sí, la verdad que sí. Si bien uno tiene unas actividades como tuvimos, poco de arabe en enero y eso, pero ya prácticamente era en febrero y el Gala Angus ya es un clásico. Ya hace 12 años va a ser la 12ª edición. Realmente hace 12 años que estamos trabajando en este... que al principio fue un proyecto y después fue una realidad y hoy es más que consolidado, porque más allá del remate en sí, ahora te voy a comentar un poco, pero los productos que se van a exponer y que se van a vender realmente son no solo destacados de las principales cabañas, sino en algunos casos ya animales premiados que ya tienen trayectoria y tienen historia, ¿no? Sí, reproductoras de élite que solo se pueden comprar seguramente en la Gala Angus. Claro, pero cuando arrancamos todo esto, de la venta del Gala surgían animales, sobre todo nuevos, que después competían y llegaron a sacar el gran campeón del Prado, o sea, llegaron a sacar grandes campeonatos. Hoy por hoy, además de esos productos nuevos, que bueno, que son sin ninguna duda una combinación de sangres y algo que realmente selecciona mucho cada una de las cabañas, ya van a ir productos como la campeona, la ternera campeona de Durán, o sea, ya va a haber productos o que tienen descendencia de grandes campeones, o sea que realmente eso van a haber, en realidad son 17 animales los que van a ir, vamos a vender 17 preñeses, que también es algo que funciona muy mucho en función de la combinación que hay, y vamos a vender varias dosis de semen, que eso va eventualmente para la sociedad creadora y para ayudar a que haga el evento. Va a ser en el Conrad, como todos los años, va a ser el sábado a las 21 horas, y realmente creo que hay un conjunto de ofertas que es muy destacada, que vale la pena mirar el catálogo, mirar en la página de la sociedad, en la página nuestra, todo el detalle que realmente está muy, pero muy interesante. Más allá de ese detalle, en lo conceptual, uno debe destacar, primero que nada, la consolidación de este remate, y en segundo lugar, el esfuerzo que ha hecho la sociedad de criadores para ir acomodando la oferta y la calidad de lo que allí se ofrece, incluso como decías tú, con preñeses, con grandes campeones, con hijos además de grandes campeones. Yo creo que lo importante, justamente eso, siempre fue con el objetivo de tener, no mucho, sí de muy buena calidad, mostrar, diríamos, en un balneario como Punta del Este, en un momento donde hay mucha gente en el exterior, cuál es el avance, cuál ha sido, y cuál es la orientación que tiene la raza verdinangus como productora de carne dentro del país. Ha tenido un crecimiento fantástico la raza, sabemos que el crecimiento de la raza, no por este evento en sí, pero en términos generales la raza ha crecido mucho, y este evento de alguna manera reafirma ese concepto de crecimiento basado en la calidad de la selección que tienen las distintas cabañas que exponen sus vientres ahí. O sea que hay un conjunto de cosas que más allá, te vuelvo a repetir, del volumen, la calidad sin ninguna duda está fuera de discusión, las condiciones de estar Scott y Aban son 12 cuotas, o sea, todo el sistema del remate, más allá de que sea en el Conrad y un sábado de noche, creo que lo más importante, diríamos, es que va consolidando año a año, diríamos, no solo lo que es la raza, sino lo que es la cabaña, lo que la cabaña incorpora dentro de la raza, porque hay una competencia que si bien las hay en las exposiciones del Prado, en Durano, etc., el evento del Gala Angus sin ninguna duda es un evento donde, bueno, también a nivel comercial se testean las distintas cabañas, ¿no? Bueno, gracias por la nota, obviamente nos estaremos viendo durante el año en infinidad de oportunidades y, por supuesto, en la Gala Angus como desde hace 12 años. Como hace 12 años y varias historias que tenemos, pero bueno, estaremos viendo ahí, si Dios quiere.